Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 17 años a ingresar en la Congregación Femenina de Religiosas Ecoménicas de Guadalupe. Invito a los jovencitos de 11 y 12 años a que se comuniquen con nosotros para pronto puedan ya ingresar en nuestro seminario. Bueno, queridos hermanos, las noticias en todo el mundo traen escándalos nuevos dentro de la Santa Madre Iglesia. Con grande dolor se puede decir una frase muy mexicana, no ganamos para vergüenzas, ¿verdad? El sacerdote debe ser casto, limpio, puro. Este Dios pertenece a Dios. Me van a permitir, pues, que siga yo este tema de la castidad, pero el día de hoy con puntos muy prácticos. Y voy a tomar una lista de frases que se usaba antiguamente en los seminarios, frases en latín, para poder formar una muralla alrededor del seminarista, del futuro sacerdote, un muro de contención contra los ataques del demonio, de la impureza. La primera frase, que nunca esté el seminarista solo, el sacerdote solo, con una mujer sola. Nunca. Nunca. Por prudencia. Y lo mismo vale para las mujeres. Aunque sea el Papa, aunque sea Santa Teresa de Calcuta, no debes estar solo con una mujer sola. Nunca. Vale para las casadas también, para los casados. Porque se dice la segunda frase. Vir es linium, el hombre es madera, un árbol fuerte, ¿verdad? La mujer es fuego, y viene el diablo, y sopla, 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 para que se haga lumbre, una hoguera, una fogata. Tercera frase. Este es como un trabalenguas. Cuando estudiábamos latín. Velum es velum velare, velis puelis. Es bello hacer la guerra con muchachas bonitas. Está dirigido a los hombres, ¿verdad? Qué bonito es pelearse un hombre contra una mujer. Pero es un ardir del demonio. Una trampa de Satanás. Te peleas con la mujer. Por ejemplo, vamos a hablar de las monjitas. Un hombre insulta a una mujer, a una religiosa. Le dice, no sé, bruja o lo que sea. ¿Qué debe hacer la religiosa? No hacer caso. Hazte que no escuchaste. Retírate. Aléjate. Aléjate. Porque si no funcionó, si no te enojaste, pues se desbarata la trampa, el ardir. Pero si te enojas y le respondes. Señor grosero, maleducado, esto y loto y acá y allá. Ya ganó el hombre. Porque al rato va a venir con un regalito. Perdóneme. Fui muy grosero con usted. Aquí le traigo un regalito. No lo vuelvo a hacer. Me acúlpame, me acúlpame, me acúlpame. Es una trampa. Es una trampa. Porque la reacción de la mujer va a ser, ay no, no era para tanto. Perdóneme a mí. Yo fui la culpable. Y comienza un diálogo, que es lo que no queremos tener. Comienza una conversación que debíamos de haber evitado desde el inicio. Velumes, velum, velare, velis, puelis. Es en trabalenguas en latín, pero está correctamente según la gramática. Luego viene otro. Dice, es una composición de verbos en latín. Dice, cuando viene la mujer, Ne cedeas, no te sientes. Está en subjuntivo. Ne es una negación. No te vayas a sentar. Ne cedeas. Cedeas. Sino que, vete. Cuando una mujer te invite, oiga, no viene el día de mañana, van a tener tentaciones de todo tipo. Si la tienen los cardenales, el papa, etcétera. Todos somos seres humanos. Somos de carne, ¿verdad? Una mujer, siéntese, ándele, venga. Ahorita no está mi esposo. Pero no le hace, pásele, siéntese. Mal hecho de la mujer. Si no está tu esposo, no le abras. Pero es el obispo, es el cardenal, es el papa. Sea quien sea, no está mi esposo. Aquí no puede entrar nadie. Oigan, oigan unas casadas, ¿sí o no? No, digo, las mojitas. Nunca debe andar una sola, siempre dos juntas. Y el sacerdote no acepte esa invitación. No, vengo después, ya que esté su marido. En cualquier circunstancia. Porque se viene a la primera regla. Nunca am solus cum sola. No, no, no te sientes. Vete. Y continúa todavía. Ne pereas, pereas. No vayas a perecer. El verbo pereo es un verbo intransitivo. Pereo, pereis, perire, perui, perditum, ¿verdad? Te vas a perder. Porque te quedaste. No, pereas por ellas, por las mujeres. Tristemente, es la verdad. Nosotros hemos renunciado al matrimonio. Lo mismo las mojitas. Y no debemos ponernos en ocasión de pecado. Se dice por ahí, malamente, la tentación no es pecado. Pero, si es cierto, caer en tentación, ese es el pecado. Pero quedarte en la tentación es ponerte en ocasión próxima de pecado. Por eso, no a las películas, no a las canciones, no a las conversaciones, no al trato con personas del sexo opuesto, si no es necesario. La vida del sacerdote, la vida de la religiosa, debe ser de recogimiento, de mucho estudio, mucho estudio. Que el demonio siempre te encuentre ocupado, decía San Benito de Nurcia. Viene el demonio. ¿A qué vienes? A ponerte tentaciones. Ahorita, ahorita estoy ocupado, ¿no? Espérame. Y al rato, otra vez. ¿Qué quieres? Ponerte tentaciones. Estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado. Se va a desesperar y se va. Una persona ocupada con el estudio, con el trabajo. Como dice también San Benito, ora et labura. Haz oración y trabaja. Entonces, no llegan las tentaciones. Y si llegan, se van. Otra frase. Esta es en español. Quien mata una mosca en abril, mata mil. En abril, todavía hace frío y hay poquitas moscas. Mátala luego, mátala. Porque esa mosca se va a reproducir. Y al rato van a ser mil. De cada mosca va a haber mil moscas. ¿Eso qué significa? En la edad temprana, cuídate, no te expongas, no seas mundano, no veas películas deshonestas, no cantes canciones sucias, no digas palabras soeces, groseras, de doble sentido, no rías chistes de doble sentido. En la edad temprana, se va formando el carácter, la fuerza de voluntad, se adquieren las virtudes, se adquieren los hábitos buenos, el carácter. Ya de viejos, ya no se puede, es muy difícil. Tiene que haber una violencia extrema si no se hizo de chicos. El evangelio dice, desde el tiempo de Juan Bautista, el reino de los cielos padece violencia, sufre violencia. Y solamente los que se hacen violencia a sí mismos, lo arrebatarán. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otras frases, mis hermanos, agua santa y tierra santa. Ay, qué bonito, hay reliquias de tierra santa. Yo traje cuando fui a tierra santa, pues allá venden relicarios pequeños con tierra. Fuiste a tierra santa, ¿en qué trajiste? Tierra. Tierra santa. Oh, la tierra santa, qué bonito. Y agua santa, agua bendita, agua lustral, agua de epifanía, agua de San Ignacio. Pero mézclalo. Agua santa y tierra santa, ¿qué producen? Lodo. Y así, cuántas mujeres muy santas, muy santas, andan como cucarachas detrás del sacerdote. ¿Qué se le ofrece, padre? Yo le puedo planchar los purificadores, yo le puedo lavar su ropa, ¿eh? No está enfermo, no necesita que le cocinen. O sea, ¡quítate mosca! Tienen que aprender a cocinar y pregúntenle a sus mamás cómo se cocina, ¿eh? Yo estuve muchos años solo y no quise cocinera. ¿Qué cocinera ni qué nada? Yo solito ahí hacía fritangas, ¿eh? Hacía revolturas terribles. Una vez les cociné a las madres, casi se moría. No, 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 no les hizo daño, ¿verdad? Tenían exámenes ellas. Y pues yo les cocino, les dije, no, da, da, da. Y eché huevos con esto, chorizo, carne, ¿no? ¿Quién comió? ¿Tú comiste? Ah, qué cosas terribles, ¿no? Pues ni modo. Aprendan a cocinar. Aprendan a lavar. Ahora es fácil, hay máquinas, ¿no? Yo también me lavaba mi ropa. Bien, pues no estaría perfectísimo. Yo la planchaba también. Tiene uno que va al baile, pues yo hacía el aseo de mi casa, del semindé, de la parroquia donde yo estaba, de la iglesia. O sea, sí se puede, no pongas ocasión, ¿eh? Luego, Mulier Tridentina, él dice esto, ah, está hablando del concilio ecuménico de Trento, concilium tridentinum, o sea, la cocinera, la secretaria, la mujer que ande por fuerza de cosas en las cosas del sacerdote, debe ser tridentina. Tú dices, como dice el concilio, no, que nomás es que ya le queden tres dientes. Pobrecita, pues ya está viejecita con tres dientes. Esa de, no, una chamacona, una muchachota, no, hombre, ¿no? No una mujer joven, casado o no casada, no. Eso es importante. Esas viejecitas regañonas, esas que ponen al cura también. Padre, usted tiene, tomas eso, ándele. Y esto y lo otro y acá y allá. Y me ha tocado conocer, ¿eh? Allá en Italia, cuando yo era seminarista, tenía yo 18 años, me mandaron, ya comenzaba la pastoral, muy mal hecho, ¿eh? Me mandaron a una parroquia allá en los Alpes, en el norte de Italia, en la nieve, bonito, ¿verdad? Una maravilla, ¿verdad? En una parroquia había dos sacerdotes y otro viejecito sacerdote que vivía en una casita a un lado y estaba una gorilona, una señora vieja, pero fuertota, maciza, con un bozarón más fuerte que el predicador, ¿verdad? Ella era la que mandaba ahí, ¿eh? Limpiecito todo, era una casita vieja, vieja, ¿verdad? Pero todo limpiecito, ordenado, todo en su lugar. Hacía la comida, venían otras señoras a ayudarle, ¿verdad? Pero ella mandaba, ¿eh? ¿Cómo le llamábamos? Bueno, la piovana le decían. Plebanus, en latín, significa el sacerdote decano, de la plebe del pueblo, ¿verdad? Y ella le decían la piovana. Mano de hierro, ¿verdad? No, hombre, nos cuadrábamos hasta el párroco, todos ella. Bendito Dios, fea la pobre, ¿no? Pero, pues, buena mujer, ¿no? Tengan cuidado. Y así muchas otras cosas que, pues, la tradición de los seminaristas buenos ha construido, ¿verdad? Para cuidar la castidad, para no ponernos en peligro. No, decíamos en México, no le busques ruido al chicharrón. El chicharrón es la piel del puerco, que se fríe, México, y es muy rica. Se come el chicharrón, con chile y limón y otras cosas, ¿verdad? Es muy sabroso, ¿verdad? Y hace ruido. Crack, crack, scrunchy, ¿verdad? Cracky, decían en inglés, ¿verdad? Entonces, no le busquemos. Alejarnos. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. Nuestra vida debe ser para Él. Pasarnos horas con Él delante del Santísimo Sacramento. Pasarnos horas en los libros sagrados de los santos, de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los documentos eclesiásticos, de los concilios, pero sobre todo del Evangelio, de la Sagrada Escritura, de la doctrina cristiana, de la teología, de la ciencia sagrada. Que el demonio, pues, nos halle siempre ocupados que nunca le abramos la puerta. El diablo es como los vendedores. Hubo un tiempo en que aquí en Tijuana, por los años 50, llegó la plaga de los vendedores. Digo plaga porque eran muchísimos. Fue una profesión nueva que no existía. iban casa por casa, tocaban la puerta, vendían licuadoras en abonos, aparatos, televisiones, refrigeradores en abonos, con facilidades de pago. Y era típico, tocaban la puerta, le abría a la señora y él metía una pata, un pie, para que no pudiera cerrar la puerta. Y la señora, no quiero, no quiero, no quiero. Y ahí le decía, mire señora, aquí hay, mire nomás la fotografía, qué buena, es una licuadora, es una maravilla, es una plancha, es esto, es lo otro, y acá y allá. Pero el pie lo tenía ahí metido, no, no podía cerrar la puerta a la señora. Así es el demonio. Le abre la puerta un poquito, mete la pezuña, eh. El demonio tiene una pata de gallo y una pata de chiva, una pezuña de chiva, ¿verdad? No le abras, no le abras, que toque y que toque y que toque y que toque. Toma el teléfono y una persona malvada tomó tu número de teléfono y te está, llami, 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 ¿qué debes hacer? Deja el teléfono, que siga tocando y tocando y tocando y tocando y tocando, no le respondas. ¿Cuánto pudiera decirles, pues, en estos momentos trágicos, de escándalos por todas partes, seamos sacerdotes limpios, castos, puros, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas, seamos hombres de mucha oración, de penitencia, de sacrificio, de disciplina, hombres de estudio, mujeres de estudio, y por último, el último, esto dicen que lo dijo Santa Teresa, entre santa y santo, muro de cal y canto, entre un hombre santo, muy santo, y una mujer santa, santísima, una muralla, un muro de cal, la cal es una piedra, donde quiera, muy seguido, la pones a calentar, con lumbre, tres días y dos noches, y se transforma en una piedra blanca, limpia, bonita, pero si le echas agua, hierve, se calienta, explota, y sirve de cemento, es el antiguo cemento que existía, y canto, es la cantera, esa piedra rosa que ven en la iglesia, es cantera, es una piedra, sirve para las construcciones, cal y canto, significa, una muralla, de separación, y así debe ser, eh, los hombrecitos, no anden mirando, a las muchachitas, y las muchachitas, no anden mirando, a los jovencitos, y después, porque la iglesia, puso la santa misa, de espaldas al pueblo, para que el sacerdote, no esté bobeando, a las mujeres, y para que también, las mujeres, no estén viendo, la cara del padre, véanme las espaldas, que yo, voy al frente del pueblo, a la cabeza del pueblo, de frente a Dios, de cara a Dios, entiéndalo, los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, entiéndalo, el pueblo fiel, que queremos, más escándalos todavía, ya no, ya no, ya no, en nombre del padre, del hijo, del espíritu, no, si, Gracias.